Ha tenido un trabajo, Mauro, durante muchos años con convicciones que esto no es fácil tenerlo de responsabilidad social. Y desde ese punto de vista que a nosotros nos une mucho esta posibilidad de trabajar juntos, porque somos una empresa que tiene un alto compromiso con la comunidad. Es importante decir que todo lo que es motivación y superación va a ser fundamental para los cuatro pilotos. Lo dijimos y lo tomamos como tal. Ahora, independientemente de generar cosas hacia afuera, hacia adentro, el equipo va a ser fundamental el capítulo. La confianza es actuar con fe. Y esa base de fe y de confianza es la que nos une, es la que nos identifica y es con la que trabajamos juntos. Así que, Mauro, muchas gracias por confiar en nosotros. Por eso surgió el crecimiento, obviamente que de inmediato le dije que sí, para llevar adelante el compromiso que tienen ellos como empresa de trabajar con la inclusión, de trabajar con la discapacidad, de todo el trabajo que viene haciendo la social, junto con también Nadia, que es la primera mujer campeona en el radio argentino. Y es algo que me compete, que no puedo esquivar, sobre todo por el trabajo que hacemos hace rato, llevar adelante esta idea junto a Ruz, junto a Mauro. Así que, bueno, vamos a tratar de ir sumando y llevando a la inclusión y al deporte que es lo que más me compete a cada rinconsisto, a cada lugar, como lo vimos haciendo solo, pero ahora con un gran acompañamiento y respaldo. Así que, mientras seguiremos en insistencia por revertir lo deportivo, seguiremos llevando adelante la inclusión que es lo que más me interesa como formación de vida o proyecto de vida hacia adelante. Creo que es lo más lindo que tiene nuestra actividad, ¿no? Si podés hacer feliz a alguien, si podés poner contento a alguien y sobre todo si podés ayudar a alguien con lo que hacemos, creo que eso por lo menos para mí lo comparto 100% con lo que vos hiciste y lo que estás haciendo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un reto de madrid que más íntola, Pedro Rodero. ¡Gracias! ¡Gracias!